Hola, ¿qué tal mis amigos? En esta ocasión vamos a separar una sarraseña. Aquí tengo dos sarraseñas de tamaño mediano, una que mide aproximadamente 38 centímetros de altura y la otra mide casi 30 centímetros de altura. Ahora, vamos a empezar separando la sarraseña de aquí, que es una sarraseña alata. Las sarraseñas son plantas carnívoras de Norteamérica y son de las plantas que generan un mayor conducto radicular. Es más desarrollado que en otras especies, por lo tanto, sus ramificaciones son mucho más largas, más extensas y también es una planta que llega a dividirse bastante. Si es que acá pueden observarlo, aquí hay muchas plantas juntas que han salido una a partir de la otra, es decir, los llamados hijuelos. En este caso vamos a aprovechar en separar estos hijuelos, ya que de todas maneras vamos a cambiar la maceta. Ya es tiempo de cambiar la maceta porque las raíces ya están saliendo por abajo. Esto es un indicativo que la planta necesita más espacio, por lo tanto, vamos a aprovechar en cambiar la maceta y también separar los hijuelos. Ahí como se puede observar, la planta se ha dividido muchas veces. Inicialmente era una sola planta y a partir de ella ahora hay varias. Para saber el número exacto, pues tenemos que sacar la planta de la maceta. Bueno, para iniciar hay que hacer ligeros, bueno, una presión ligera, mejor dicho, aquí alrededor de la maceta, ya que estas macetas son de plástico, son flexibles, así que se puede hacer presión, así como se puede ver. Luego cojo a la planta de esta forma y tiro haciendo un poco de movimientos. Y de esta forma sale la maceta y la planta, ahí se puede observar. El sustrato de todas maneras siempre tiende a compactarse, por eso es bueno siempre renovar el sustrato una vez al año al menos. Bueno, en este caso voy a empezar a desgranar todo esto, a quitar todo esto, para de esa manera tener limpias las raíces y poder tener una mejor visibilidad de las divisiones. Así que con mucho cuidado voy a tratar de retirar el sustrato, al menos la mayor parte. siempre hay que tener cuidado porque las raíces de las plantas, más que nada de las arraseñas, llegan a ser mucho más numerosas que en otras especies, por lo tanto retirar el sustrato a veces puede ser un poco complicado si es que está muy seco, muy compacto. Simplemente por el hecho de limpiar puedes fracturar alguna raíz. Bueno, de esta manera, así como se ve, poco a poco vamos quitando el sustrato hasta que me dé una cierta visibilidad de las divisiones. Por ejemplo, aquí, aquí hay una división, como se puede ver. Vamos a tratar de limpiar un poco mejor. Ya, por ejemplo aquí en esta división, ahí se puede ver. En este caso me voy a apoyar con unas pinzas. Voy a introducir la pinza aquí para generar un pequeño espacio y a la vez hacer un poquito de palanca mínima, fuerza mínima nada más, para separar ahí. Ahí como se puede ver ya ha empezado a separarse. Este vendría a ser el primer hijuelo que estamos separando en esta ocasión. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay que hacerlo con mucha seguridad, sin miedo, pero a la vez con delicadeza para no fracturar las raíces. Ahora, bueno, puede ser que también fracturemos alguna raíz sin querer. En algunas ocasiones es algo inevitable, pero de todas maneras hay que tratar de ser, digamos que lo menos brusco posible para que eso no suceda. Y ya. Ahí como se puede observar, estoy separando el primer hijuelo de sarracenia a lata. Y ahí está saliendo una plantita pequeña, un pequeño hijuelo. Ahí está el rizoma totalmente sano, tiene raíz ya. De hecho es bastante larga la raíz. Voy a tratar de tirar de ella muy suavemente, limpiando un poco. Es un poco complicado la verdad, tratar de desenredarlo a veces de la manera más delicada porque el conducto radicular es muy desarrollado, muy largo, muy extenso. Y a veces se complica. Bueno, en esta ocasión hemos tenido éxito. Ahí está la planta completa con la raíz completa. El rizoma está totalmente sano. Así que aquí tenemos nuestra primera separación. Vamos a limpiar un poco. Ahí se puede ver un poco mejor. Totalmente sano. Un hijuelo totalmente sano. Así que esto lo vamos a separar. A un costado y vamos a continuar con la separación del resto de hijuelos. Aquí veo otro hijuelo. En este caso haciendo un poquito de presión nuevamente. Y a la vez palanca. Puede ser con la pinza, puede ser con los dedos. Como mejor uno se pueda acomodar a ello. Ahorita estamos desenredando un poco los jarros. O sea que todo esto dificulta bastante para poder separarlo de la manera más correcta. Y aquí tenemos un segundo hijuelo. Aquí tenemos un segundo hijuelo. Totalmente sano. Ahí se ve el rizoma muy bien conservado. La raíz está intacta. Por suerte hasta ahora no se nos ha fracturado ninguna raíz. Y vamos a continuar con la separación. Aquí se puede observar otro punto donde se puede hacer una división. Por ejemplo, este es un rizoma. Este es una unión. Lo que estamos viendo aquí. Todo esto sería una nueva planta. Eso de acá sería otra planta. Las arraciñas llegan a dividirse con mucha facilidad si es que las condiciones son las correctas. Si nosotros le brindamos las condiciones necesarias para que la planta pueda crecer, desarrollarse. Posteriormente la planta también incluso va a llegar a reproducirse. Una forma de reproducción es la división de rizoma. Como en este caso se estoy mostrando los llamados hijuelos. Aquí tenemos otro hijuelo. Otro hijuelo de Sarraseña alata. Aquí va la raíz principal, raíz secundaria, las raíces accesorias, las más delgadas. Todas las plantitas tienen una raíz principal, una raíz secundaria y raíces accesorias. Nosotros tenemos que procurar cuidar la raíz principal ya que suele ser la más delicada. Pero es preferible también no arrancar ninguna. Bueno, aquí hay otro hijuelo que estamos separando en este momento. Aquí sale otro hijuelo. Ahí está, totalmente sano. Hasta el momento vamos cuatro hijuelos. Y por aquí tenemos al parecer dos más. O tal vez más. Ahora vamos a ver. Aquí hay otra división. En este caso ya no tiene una raíz tan grande, pero su raíz principal está totalmente en perfecto estado. Ahí va, ya van cinco. De este pequeño trozo tal vez podamos sacar dos. Ahorita vamos a verlo. Sí. Aquí hay una nueva separación. En este caso aquí no tiene una raíz desarrollada todavía. Pero el rizoma está totalmente sano. En este punto igual la planta va a poder desarrollarse. Más o menos en un promedio de un mes a mes y medio la planta va a empezar a generar una raíz. Posteriormente va a empezar a sacar nuevas hojas. Vamos a tratar de separar al menos una o dos veces más. Para poder obtener un mayor número de plantas. Bueno, en esta ocasión me parece que ya no vamos a poder separar esta. Pero vamos a quitarle las hojitas secas. De todas maneras. Ya. Bueno. Este es el hijuelo que quedó con la raíz más grande. Este la vamos a dejar así tal y como está. Aquí ya no la voy a dividir. Le voy a causar daño a esta porción de rizoma. Así que en este caso prefiero no separarlo y dejarlo así. Y aquí tenemos también la más grande. Vamos a ver si acá le podemos sacar una más. Bueno, aparentemente aquí ya no hay un punto para dividir. Ya. Así que lo vamos a dejar así. Bueno, esta sería la planta más grande con el rizoma más desarrollado. También tiene una raíz en buen estado. En el caso de sarraseñas es importante también verificar el color de la raíz. A diferencia de las dróceras o incluso de dianada musípula. Las raíces de las sarraseñas por lo general son de color blanco. Ya. Así como se puede ver. Son de color blanco. En cambio en el caso de dianada musípula. Ya muchas veces la raíz tiende a ser de color oscuro, color negro, color marrón. Ya en el caso de las dróceras también. La raíz principal sobre todo generalmente es de color oscuro. Sin embargo en sarraseña en esta especie la raíz siempre es de color blanco. Así como se puede observar. Y bueno aquí tenemos en total la planta más grande. Que sería esta. Una. Dos. Aquí tenemos tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho con la plantita que no salió. O bueno que salió sin raíz. Pero también va a empezar a generar su propia raíz más adelante. Todas estas las vamos a sembrar en este momento en macetas individuales. Bueno ahora para empezar a listar las macetas. En este caso estoy cogiendo una maceta de plástico. Las que normalmente utilizamos para plantas carnívoras. Y en el interior en la base estoy colocando un poco de musgo sphagnum. Bueno el motivo en mi caso es bastante simple. Ya que los orificios de estas macetas son bastante grandes. Y la turba que es más fina puede llegar a salir por ahí. Entonces para no perder o que el sustrato no descienda con el transcurso de los días. Las semanas yo le pongo un poco de musgo como para taponear el fondo nada más. Ya un poco de musgo. Posterior a eso. Empiezo a colocar un poco de turba. Recuerden que el sustrato nunca hay que compactarlo. Yo aquí le doy ligeros toques solamente como para uniformizar la superficie. Nada más. Como para aplanarlo en otras palabras. Pero muy suavemente nada más. Y así es. Ya tendría listo la primera maceta. Bueno en este caso el sustrato está ligeramente húmedo. Así que eso también facilita también el manejo. El uso del mismo sustrato al momento de la siembra. Ahora vamos a empezar con la plantita que no tenía raíz. Bueno en este caso a la planta que no tiene raíz. Le voy a poner un poquito de musgo en esta parte. Así como si fuera una chalina. Más o menos. Pero antes de eso. Vamos a hacer un pequeño orificio. Aquí. Más o menos en el centro. Ahí. Y ahí voy a colocar un poquito de musgo. Solamente un poco nada más. Para que el musgo mantenga un poquito mejor lo que es la regulación de la temperatura. Como esta planta. Bueno específicamente esta de aquí no tiene raíz. Si la coloco encima sin nada de musgo. Puede ser que con el calor del clima aquí en el día. En el invernadero. Puede calentarse demasiado. Y la planta se puede deshidratar y puede morir. De todas maneras el musgo retiene un poco más de humedad. Así que. Por esa razón lo estoy colocando aquí. Para que. Para que pueda mantener un poco más de humedad. Y también para que regule. La. La sensación térmica o el calor. ¿No? En otras palabras. Para que no. No se caliente demasiado la maceta. Puede ser un poco complicado acomodar bien la planta la primera vez. Ya que no tiene una raíz desarrollada. Entonces puede tender a irse hacia un lado o hacia el otro. Bueno. Yo tuve que aquí que batallar un poco. Pero ya quedó totalmente sembrada. Está ligeramente enterrada. Ahí como se puede observar. Es ligeramente enterrada. Ya. De todas maneras el rizoma tiene que recibir luz del sol. No puede estar totalmente enterrado. Ahorita está semi enterrado. Ya que de todas maneras como no tiene raíz. Yo estoy tratando en esta ocasión de mantener un poco la temperatura del rizoma. Pero conforme vaya formando raíz en un promedio de un mes o un mes y medio. Puedo ir desenterrando un poquito esta zona del centro. Donde está el rizoma, el centro de crecimiento. Y bueno, con eso ya tendríamos listo nuestra primera planta. Ahora estoy conectando la superficie con un rociador, un atomizador o pulverizador como suelan llamarlo. Y ya tendríamos listo nuestra primera planta. Que es una zarraseña, que es una zarraseña lata. Esta es la que no tenía raíz. De igual manera, el resto de macetas vamos a repetir el mismo procedimiento. A todas les estoy colocando un poco de musgo en la parte de la base. Para que el sustrato no se drene, no descienda. Aquí tenemos otra maceta. Ahora vamos a coger una que sí tiene raíz. Vamos a separar. Acá tenemos una que sí tiene raíz. Bueno, en este caso voy a escarabar un poco más en el centro. Ya que vamos a introducir la raíz lo más vertical posible. Ahí como se puede observar, está el agujero que acabamos de hacer. Espero que se pueda ver bien o que se esté enfocando bien. Lo podemos hacer así de esta forma. Nos podemos ayudar siempre con unas pinzas. Para facilitarnos el trabajo. Y de esta forma tendríamos ya nuestra segunda plantita. Nuestro segundo bijuelo. Que estaríamos trasplantando o sembrando en una maceta individual. Como decían llamarlo. En este caso, igual. Aplicar una rociada de agua. Para que se acomode un poco mejor el sustrato. En este caso. Y de esta forma. Y ya está, mejor. Pero ya está. Vamos a hacer un poco más importante. Y bueno, ya tenemos listo, ahí como se puede observar, ahora vamos a tratar de enfocar un poco mejor, ahí, así es como debe quedar sembrada una sarraseña, el rizoma tiene que tener exposición a la luz, el rizoma me refiero a la parte al menos superficial del rizoma que sería esto que estoy tocando aquí, donde se puede observar que se están formando las nuevas hojas, esta parte tiene que tener exposición a la luz, no tiene que estar totalmente enterrada, si la tienes totalmente enterrada, la planta no va a recibir luz, al menos el rizoma no va a recibir luz y no se van a formar las nuevas hojas, incluso tu planta puede empezar a podrirse y pierdes la planta, ya, entonces así sería la forma correcta en como nosotros normalmente realizamos una separación de hijuelos de sarraseña y posteriormente la sembramos en macetas individuales, bueno, básicamente eso sería todo el trabajo, de todas maneras aquí me voy a quedar tratando de sembrar todas las plantas que son como unas 8, 7 o 8 que salieron, aquí tengo muchas, ya, entonces bueno, básicamente sería eso, lo voy a continuar con la de allá y también tengo otras para trasplantar, bueno, en esto ya voy a resumir el video, llegamos hasta aquí, para no hacerlo muy largo, espero que hayan podido captar la idea de cómo nosotros realizamos lo que es una separación de hijuelos de sarraseña, es algo muy similar a lo que normalmente hacemos para la división de hijuelos de Dionaia musípula, sin embargo en este caso lo que dificulta un poco más es la gran cantidad de raíz que tienen las sarraseñas, en el caso de Dionaia musípula el conducto radicular no es tan tan grande, por ejemplo miren esta, esta es muy grande, solamente la raíz mide como 15 centímetros más o menos, 15, 16 centímetros solamente la raíz, es decir, desde aquí hasta aquí son como 16 centímetros, entonces hay que tener cuidado de no fracturar las raíces, y bueno, eso sería todo, si es que tienen alguna duda, alguna consulta ya saben que pueden escribirme, ya sea por mi página de Facebook, Carmi Logro Plans Huancayo o también pueden mandarme un WhatsApp al 916-4463-93, si eres de otro país debes utilizar el código postal más 51 que es el código de Perú, pueden hacer sus consultas estén donde estén. También no olviden que pronto vamos a realizar nuevos sorteos desde las transmisiones en vivo que vamos a empezar a retomar nuevamente desde nuestra página de Facebook, Carmi Logro Plans Huancayo. Y bueno, eso sería todo por esta vez y me despido hasta luego. Hasta luego.